Para Mercier, está habilitado Villagua, atención, por adentro Matos, viene para Matos, el retorno arquero, está el primero, gool, 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 gooool. Gool. Gool de San Lorenzo de Almagro. Apareció el goleador, apareció Matos. Gran pase, gran jugada de Tito Villagua. en la primera, la más clara del partido fue para el ciclón, Los Santos Los Santos vienen marchando a los 6 minutos del primer tiempo lo gana Boedo, lo gana el ciclón lo gana San Lorenzo, San Lorenzo del Magro 1, River 0 Mauro Matos, el autor del gol Está habilitado por Maidana, que se quedó custodiando aquí precisamente a Matos a Chicó y Maidana se quedó muy retrasado, esto es parte de la estrategia tener dos delanteros por afuera que le den este sentido o sea, tener a los centrales ocupados con los dos puntas y afuera Villalba y Berón Villalba quedó totalmente descuidado